Música Que mas trainer aqui con Mateo Saldarriaga Y nos fuimos con una rutina para abdomen intensa Comenzamos Activamos el tabatazo 15 segundos de descanso Por 30 de trabajo Y empezamos con tijeras Nos fuimos Cruzamos las piernas Ya saben que la hacen a su ritmo Esta rutina es muy buena Para tensionar el abdomen de una manera impresionante Vamos con toda La rutina es rosa para hacerla por la mañana o por la tarde Listo Vamos Excelente 15 de descanso Continuamos con Elevaciones de pierna Elevamos la pierna Y ya después Tocamos codo con rodilla Nos fuimos Nos fuimos Vamos Dos por cada lado Vamos Con toda Chicos Vamos duro Esta si que es buena Vamos con la otra Excelente 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 Señores Seguimos con cruzadas En bicicleta Listo Hay que ir más arriba Y no fuimos Vamos 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 Con toda Mientras más acostados Más aumenta la dificultad Pero mayores resultados El que no le da acostadito La puede ir aquí Más arriba Más arriba Vamos con toda Chicos Ya se empieza A sentir Como tal El trabajo 15 de descanso Continuamos con Isometría de piernas Vamos con toda Chicos Vamos con toda Simplemente Elevamos Para que les quede Más fácil A los principiantes Las pueden hacer Un poquito Aquí Más flexionadas O Extendidas Ya es como tal A su gusto Vamos Chicos Aguantamos Aguantamos No se les olvide Respirar Hay días Que las piernas No se bajen Chicos Empieza Como tal A sentir Continuamos Con Plan Isométrico Ya la conocemos Apulamos Delante De brazos Y simplemente Aguantamos Vamos Chicos Con toda Recuerden Mente en blanco Respirar Profundo Y aguantar Hasta que nos suene El pito Vamos con toda Chicos Vamos 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 Ustedes pueden Ustedes pueden Chicos Ustedes pueden Uff Esta rutina La pueden hacer Día por medio Y la idea Es que la hagan Tres series Tiempo De descanso 15 Segunditos Y continuamos Con En la misma Plancha Vamos a alzar Una mano Y damos La mano derecha Con pierna izquierda Y así Con La otra pierna Y la otra mano Se fue Vamos Esta es buenísima Ya saben Mano contraria Con pie Contrario Vamos chicos Buenísima Buenísima Aguantemosla todita Ustedes pueden Uff A este ritmo En mes y medio Dos meses Podemos ver Unos cuadritos En su abdomen Vamos chicos Continuamos con Toques A los hombros Vamos Esa es Que buena Que buena Que buena Vamos con toda Ya vamos Ya vamos En plancha Ahora todo fue Sentado Uff Esta parte Se siente Mucho más Porque ya venimos Con el abdomen Debilitado Cuando lo hicimos Sentado Vamos chicos Uff Excelente Ya se empieza a sentir Durísimo Y terminamos con Bajo y subo Primero apoyar las manos Y ya después En antebrazos Listo No fuimos Vamos Vamos con toda Chicos Uff Esta es buenísima Me encanta Ya saben Que pueden devolver el video Y otra vez Volverla a hacer Se puede hacer De una Dos A tres veces Las que ustedes quieran Y de esta manera Hemos terminado Rutina intensa Para abdomen Su servidor Mateos Daldarriaga No olviden Compartir Darle like Chao Chao